Bendito coraje, así respondió el presidente de la república, el grupo de intelectuales que pretenden conformar un grupo opositor para que Morena no logre ganar las elecciones el próximo proceso electoral del dos mil veintiuno. Estamos observando parte de la carta con la que respondió y que ha generado debates políticos en plataformas digitales, sobre todo porque están ahora acusando al presidente de la república que a través de esta carta está invitando a los mexicanos a votar por su partido cuando él es presidente de la república y no tiene que participar en el proceso electoral. Esta carta la postuló en su cuenta de Twitter, ahí observamos y manifiesta su molestia por este grupo opositor integrado por intelectuales de México, ahí observamos parte de la carta y es el tema que ya está generando debate político entre los seguidores de plataformas sociales en estos momentos en la matutina, continúan hablando en torno al tema de la seguridad y es que precisamente hoy se encuentran en Jalisco mañana van a estar en Jalisco, en Jalisco, en la mitad de la regulations de la libertad y en la iniciativa central en el que nos quedan dentro de la Immergen. El día de ayer inició esta gira por la paz en Guanajuato, en estos momentos están en Jalisco, en donde ya acordaron tanto el gobernador como el presidente trabajar de manera conjunta. ¡Gracias!